Pa' que mueva su cintura Gana tus entradas a nuestro iHoch Radio Fiesta Latina Con Enrique Santos a las 6 y 40 Tu, 94'9 Camara 1, stand-by ¡Q! Jos Marius Con la mujer, noticia, Jos Marius Jos Marius Siempre con imparcialidad Jos Marius Credibilidad Jos Marius Presentado por Canary Pintaluga Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1 Jos Marius No, ya, yo no soporto esto más, por favor Todos los programas de televisión, ¿todo el mundo sigue de luto vestido de negro? Hasta después, oye, habla Gina Hola, estoy acá Sí, no me has pasado lo del pago de la tanda de esta quincena, ¿eh? Eso viene, hoy es quince So, dieciséis Así pues, hoy es viernes Hoy se paga, hoy traigo el depósito directo en el catch-up Esto, despierta América Y la gente de Telemundo, todo el mundo vestido de negro Voy a tener que llamar a Víctor, a ver, para cambiar las cosas ahí Víctor, no me has llamado, papi Te extraño mucho, Víctor Un besito para ti Good morning, everybody Good morning, good morning 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 Good morning, Howard Johnson Yo soy Chusma Lady Siempre somos vigilantes del tiempo Aquí en Chusma News Pasamos con el metrólogo Chusma News, el tiempo Adelante, Jaro ¿Va a llorar hoy? Va a caer un palo de agua En cierta parte de los Estados Unidos Porque viene Fiona por ahí Y está arrasando por Puerto Rico En la República Dominicana Los pobres en el Caribe Ese Fiona es depresión tropical Es huracán Hay posibilidad de que se forme otro tipo de tormenta Mira, es depresión tropical Y posiblemente haga una derecha así Y siga para arriba Y no le toco el atado sonido ¿Cómo que hace? Perfecto Y dime, ¿tú crees qué posibilidad es Que yo me moje este fin de semana? Bueno, hay un como un Yo diría un 94% No, 94, 94 No, no, quiero el 100 Me quiero mojar este fin de semana Gracias, Jaro Siempre vigilantes del tiempo Caballero, Diosdado Cabello Number 2 Cabezón en Venezuela Ahora le está tirando a Luis Olvídate de la tiradera Entre Residente y Cocuyuela Ahora es Diosdado Cabello De Venezuela El abnormal Le ha declarado la guerra A Luis Fonsi A mi novio ¿También tu novio? Luis Fonsi también es novio tuyo Escucha esta descarga Que le han metido Diosdado Cabello La patilla dice Atención Luis Fonsi regresa a Venezuela Detalles en el mazo Comediante ahora Ah, es comediante Esto lo voy a decir despacito Ah, no, espera Estando comedia Todo lo que da Escucha lo que le dice Espera ¿Qué pasó ahí? Tengo un audio aquí Chuma ¿Está completo? Hay que mezclarlo Producción Porque aquí Dijeron que por culpa mía No había venido Juanes No, yo quería que viniera Juanes Ah, menos mal Y darle la mano Y decirle Eres un inmoral Claro Ah, y aquí también Estaba dolor del estómago ¿Cómo Diosdado Cabello Va a salir a decir Que Fonsi es un inmoral Si el comunista Dictador es él ¿Y qué pasó con Maduro? Maduro murió Que ahora Diosdado es el presidente Está hablando Porque le está robando Le está quitando protagonismo Tienes mucha razón Vamos a las líneas abiertas Porque hay mucho de que hablar Hoy pueden hablar De lo que ustedes quieran 844-937-3674 Hay que hablar De todas estas guaguas Que están enviando A diferentes estados Sí, a Massachusetts Mandaron a Allá a Marta's Vineyard También ¿Por tu casa no han mandado? Marta, ¿quién es Marta? Marta No, así se llama Vineyard Creo que sí, ¿verdad? Ah, para jugar billar Martica Martica del café Falleció El billar de Marta Vamos a las líneas abiertas Buenos días Como extrañamos A Martica Hay alguien que venga A hacer cafecito Con espumita Aquí En Chumma News ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Gloria? Chumma Bueno, no va Yo no sé No se sabe, mi amor Pero no te tienes que preocupar Hasta el momento Fonsi no ha respondido No se sabe tú, mamá No se sabe, corazón Pero no te estreses Tómate la pastillita ¿Oíste? Ay, Dios mío Ya yo voy a llamar a Ninozka No, Ninozka no tiene nada que ver con eso Espérate, que creo que Ninozka está en la guagua Llevando gente a la casa de Kamala Harris No sé de qué se trata eso Vámonos con la próxima línea Viernes de las líneas abiertas Chumma News Hello, good morning ¿Quién habla? Aló Aló El tiempo es oro Bueno, teníamos un oyente ahí Aparentemente ha muerto de un ataque al corazón o algo Porque se escucha que el carro está andando Ojalá que pueda poner el carro Aló Aló, buenos días Aló Sí, te escucho Adelante Chumma, ¿tú crees que el rol de Santi Lo va a quitar la guagua de León No se sabe si la guagua sale para Village of Merrick Park Porque tengo cita hoy a las 3 de la tarde A las 3 de la tarde No, a las 3 yo creo que están a salvo todavía Exactamente Pero los políticos tienen que hacer algo Porque hay una huelga también de la gente que están jugando bingo Porque hay mucho fraude Y eso se tiene que investigar Viernes de las líneas abiertas Hello 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 Hello, todavía hay tiempo, Chumma No, no hay Póngale el rol Chumma, ya hay tiempo, Chumma Espérate Porque yo tengo una poesía Ay Por favoros a la poesía Bájame a Willy ahí un momentico Fin de semana Rincón poético En Chusmanus Adelante con esa poesía Los árboles son frondosos Sí En la vida todo sube Es verdad ¿Dónde está Harold? Pa' que me tome ¿Qué? Y me agarres Y me azotes La tortuga Gracias Qué cosa más linda Qué rima eso Síganme en el Instagram Chusmanus Que tenga buen fin de semana Producción, vamos Estamos lentos Yusnavi, ¿qué pasa? Ay, Yusnavi Creo que no le mandaron Importante Con la mayor Presentado por Canary Pintaluga Visita Bufete.com O llama 888 Bufete1 Esto fue Atención Gana con Enrique Santos Tus boletos Para nuestro iHeartRadio Fiesta Latina Ahora Como Locutor del Día That's right, baby 844 Yes, Enrique Todos los días A las 6.40 Y a las 9.40 Minutos Te estoy regalando Tus boletos Para nuestro iHeartRadio Fiesta Latina Va a ser el 15 de octubre En el FTX Arena Downtown Miami It's going to be awesome Esta mañana Tenemos a Roberto En Country Walk Y a Gina Tu tocada, Gina Ay, tocada Gina de Kendall Gina de Kendall Ustedes están ready Ready para participar Por los boletos Aló Vamos, Gina Roberto Están ready para participar En los boletos Aló Aló Gina, te escucho Y Roberto ¿Estás ahí? Ajá Ok, Gina ¿Estás ahí? Aló, sí Escucho Ok, perfecto Tenemos un problema Que estamos arreglando Aquí con los teléfonos Vamos Escúchate El anuncio Que necesito Que Que hagas Ok Vas a ser locutora del día Este es el anuncio De iHeartRadio Fiesta Latina Nuestro Fiesta Latina Dos mil veintidós Sábado quince de octubre En el FGX Arena En Miami Presentándose Farruko Enrique Iglesias Becky G Jay Cortez Nicky Jam Alright Y tiene que cerrar Compra tus entradas Ahora mismo En Ticketmaster.com Ok, cierras al final Con compra tus boletos En Ticketmaster.com Gina, ¿Estás ready? Sí Sí, lista A ver, mete tu anuncio Mete, mano Este es quince de octubre El día de mi cumpleaños No te puedo hacer De la mejor fiesta latina Nuestro IMA Radio Fiesta Latina Twenty Twenty Con la presentación de Papá Ruco Becky Becky G Nuestro Balardonado Enrique Iglesias Mike Towers DJ Adoni Y muchos más No te lo pierdas No te lo pierdas En el FTA Aina Compra tus entradas En Ticketmaster.com All right Gina, you got it, baby Yeah But aparte de eso Es tu cumpleaños Sí Y lo hiciste muy bien Felicidades Acabas de ganar los boletos Para nuestro IHAR Radio Fiesta Latina Gina Gracias 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 a ti Por escuchar Besitos Ahí nos vemos Compra tus boletos Antes de que se agoten Ticketmaster.com Gracias a ti La música de J.Cortez Tiene algunos Daddy Yankee Música de J.Balvin Y Maluma Baby Buenas tardes Yo Extreme Me encanta esta mezcla ¿Y tú qué escuchas? Que nada te baje el ánimo Mucho menos un ticket Aquí estoy yo Para ayudarte Alexiana El abogado Que tú necesitas Miami Llámame a Miami Tu 94.9 El número 1 Para Hits de hoy Conectamos con nuestros amigos De Telemundo 51 Buenos días Fernando Girón ¿Cómo estás mi hermano? Hola Enrique Feliz Porque llegó el viernes Imagínate Qué rico Yes Y a veces Saludando a todos Nuestros hermanos Mexicanos Celebrando hoy Oficialmente su independencia Aunque muchos Comenzaron desde ayer Fernando Claro que sí Oye mi hermano Esta mañana Sé que tienes noticias Que están en desarrollo Hablemos de la intensa Búsqueda de dos fugitivos ¿Qué está pasando? Bueno Enrique Mira ellos Junto a un supuesto cómplice Protagonizaron una peligrosa Persecución policial Esto fue en el Chorpa Y vuelve a ocurrir Imagínate Que en un momento De la fuga Los tres sospechosos Se bajaron del carro Y huyeron a pie Pero aún no lo lograron Capturar Resulta que el carro Era robado Y fue utilizado Para cometer Varios crímenes Oye me Y que un crimen grande También una mujer De 27 años Arrestada y acusada De administrar Vamos a decir Un prostíbulo En Miami Gardens Ay Dios mío ¿Qué pensará Chusma Lady de esto? Mira resulta Que se llama Lady Cabrera Gómez Según el reporte policial Es que mi prima Un defective encubierto Sacó una cita Llamando un número De teléfono Que figuraba En un sitio web Para adultos Conocido por anunciar De hechos servicios sexuales Cuando el señor Llegó a la casa La acusada Lo llevó a una habitación Para tener sexo Con una mujer A cambio de 200 dólares El policía pagó Pero luego La arrestó Por varios cargos Vinculados con la prostitución ¿Qué te parece? Candela mi hermano Y Fernando Un grupo de niños Que podría estar detrás De la destrucción De una casa De alquiler De Airbnb En Fort Lauderdale O por esto es que Airbnb No permite Por ejemplo Parties Fiestas En las casas Que rentan la gente Sorprende Enrique Porque son niños y niñas Con un promedio De 10 años de edad Asaltaron la casa Arrojaron a la piscina Los muebles del patio Y la parrilla Dentro de la casa Destruyeron los televisores ¿Qué es esto? Antenundaron la propiedad No, no Niños de 10 años De 10 años Enrique Impresionante ¿Qué es esto? La compañía que administra El lugar Denunció el caso A la fiscalía Y ahora deciden Si acusan o no A los menores Esto de verdad Mira Se lo llevó Quien lo trajo Qué relajo Dios mío Fernando Que tengas buen fin de semana Mi hermano Un abrazo brother Cuídate de Fiona Somos tú 94.9 Número uno Para Hits de hoy Recuerda que a las 7.40 Minutos Te puedes ganar mucho cash Billete En el 5 para el cash A las 7.40 Minutos Luis Fonsi No se pierde a Choose My Lady Y escucha las noticias locas de Choose My News Choose My News En el show de Enrique Santos Te lo dice Luis Fonsi Yo Miami I'm 305 Alexana Aquí para servirle Miami Jaya Lía Dorao Kendo La Saguesera Miami Beach Alexana Tickets DUI Caso Criminal Alexana Miami Llámame a mí Y llámame a mí Ahora mismo Si te quieres ganar los boletos Para ver a Carlos Vives En concierto 844 Yes Enrique Me tienes que decir Cuáles fueron las 3 canciones Que acaba de mezclar DJ Extreme En la mezcla fuego Y te ganan los boletos Para ver a Carlos Vives 844 Yes Enrique Hello Buenos días ¿Quién tenemos por aquí? Sí Muy buenos días Buenos días ¿Cómo te llamas? Me llamo Moisés Moisés Ah veo que llamas de Haya Lía La ciudad que progresa Sweet Home Haya Lía Moisés Eres la llamada Número 4 Dime cuáles fueron las 3 canciones Que acaba de mezclar DJ Extreme En la mezcla fuego Perfecto amigo Las canciones fueron Danza Coduro De Don Omar Yes Todo de Tide Rao Y Morales De Gay Bobby That's right Felicidades Moisés Gracias Gracias a ti por escuchar Tú 94 9 La número 1 De Miami Tú te acabas de ganar Los boletos Para ver a Carlos Vives El viernes 16 de diciembre En el Hard Rock Live En el Semino Hard Rock Hotel Y Casino de Hollywood Moisés Muchas felicidades Mi hermano Muchas gracias amigo La verdad que muy contento De escucharlo siempre En la mañana Lastimosamente En mi país Venezuela No escuchábamos tanto La radio Porque ya estamos Muy limitados Con eso Entonces bueno Estoy aquí en Estados Unidos Le agarré otra vez Amor a la radio Gracias a ustedes Bendiciones por el trabajo Que hace Moisés Gracias por esas lindas palabras Bienvenido A la democracia Estados Unidos Y que bueno Que aquí puedes Disfrutar de la radio De nuevo Y que nos prefieres Escuchar a nosotros En la mañana De corazón Te lo agradezco I'm not going to cry 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 I got you I got you I hope they brought My favorite Bavarian cream I really hope They brought Bavarian cream It is 7.51 Good morning Saludos para nuestros amigos De Duncan Recuerda que hay 500 dólares Para ti A las 8.40 minutos El Cinco Pal Cash Está montado en 500 dólares Y te puedes ganar el billete A las 8.40 minutos Buenos días Este es el show De Enrique Santos Enrique Santos Aquí para contarles Sign up today Ziclo for details A las 8.40 de esta hora Enrique Santos Te trae la oportunidad De ganar Parte de hasta 20.000 dólares En Cinco Pal Cash Y ahora En el show De Enrique Santos Llega Que pega El Wackass Chisme Con Gina Ulmos Ataca Gina Señoras y señores Cardi B Se arrepiente de todos Sus errores Del pasado Fue a su antigua escuela Y ante muchísimos De los estudiantes Aceptó de sus errores Del pasado Dijo que Y confesó Enfrente de ellos Si yo fui arrestada Hice muchas cosas malas Vengo aquí A decirles Que sigan en la escuela Que se concentren Que se enfoquen Habló de lo que ella Quería hacer Cuando era chiquita Y que lo que quería hacer Era presentadora De televisión Pero que crees No la aceptaron En la escuela En donde le pudo haber Pues dado otro Otro camino Y a lo mejor No tendríamos a una cantante Sino a una presentadora Quizá hasta de radio Enrique Imagínate Soltó Cien mil dólares A esta escuela En el Bronx Donde ella asistió Para que Para que después Al siguiente día Se declarara culpable Sobre los cargos Que tenía Desde el dos mil dieciocho Por haber lanzado Botellas Imagínense Botellas de champaña A dos meseras Aparte de que Admitió Tuvo que admitir Y se declaró culpable De que ella pagó Unos cinco mil dólares A una persona Y mandó a esa persona A ir a caerle a golpe A una de estas otras mujeres O sea que admitió De que pagó Por que alguien Agrediera A otra persona Y le zumbaron ¿Cuántas horas comunitarias Por la cabeza? De quince días Va a tener que hacer Community service Pero nada presa Tiene que durar tiempo presa Es lo que estaba tratando De que se salvó de eso El mensaje que dio es Todo el mundo Tiene derecho A corregir sus errores Y a cambiar Bien Cardi B Por el mensaje Que está enviando Ahora que se porta muy bien Y para portarse mal Pues tenemos a Toquilla Ahora Cambiamos Y nos vamos Para que sigas A nuestras redes Enrique Santos Punto com Ahí vas a encontrar Muchísimo más Y a mí Sígueme ahí Gina Ulmos En mi Instagram Voy a dar más pistas Para que te ganes Estos boletos De banda MS ¡Ay México lindo y querido! Happy Independence Day ¡Ah no! ¡Feliz Día de la Independencia México! ¡Arriba! Esto fue El Wack Ass Chisme Con Gina Ulmos ¡Cuidado! Es momento Del concurso adictivo Que te puede poner A ganar Mucho dinero Esto es Cinco Pal Cash El Cinco Pal Cash Está montado en 500 dólares Te puedes ganar el billete Siendo la llamada Número 4 844 Yes Enrique Vámonos a Pembroke Pines La llamada 4 es Valeria ¡Buenos días Valeria! ¡Valeria! ¡Buenos días Enrique! ¡Buenos días! Tienes el mismo nombre De una de las hijas de Gina Valeria En Pembroke Pines Te puedes ganar 500 dólares Si contestas Estas 5 preguntas Tienes solamente 5 segundos Para contestar cada una de ellas Ok 5 segundos para cada una De las preguntas ¡Vamos Valeria! ¡Vamos Valeria! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vamos Valeria! ¡Vamos Valeria! Pregunta número 1 para ti Dime el nombre De un país latino Que celebra su independencia El 15 de septiembre Hay varios de ellos Me hace falta que me digas El nombre de uno de ellos solamente ¡Go! Honduras ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Felicidades Valeria! ¡Vamos bien! ¡Vamos a entrar hasta 100%! Se comenzó a celebrar El mes de la herencia hispana Y efectivamente Honduras, Nicaragua El Salvador, Guatemala Y Costa Rica Celebran su independencia Hoy se celebra en México Valeria Pregunta número 2 ¿Qué deporte jugaba Dwayne Wade? ¿Qué deporte jugaba Dwayne Wade Profesionalmente? ¡Go! Basketball Basketball Muy bien, muy bien ¡Bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! Ya saben mucho Tres preguntas más Valeria Te vas con 500 dólares Valeria ¿Cómo se llama el alcalde? ¿Cómo se llama el alcalde De North Hialeah? O sea, de la ciudad de Miami Lakes ¿Cómo se llama el alcalde actual De Miami Lakes? ¡Go! Dame un nombre Se acaba el tiempo, Valeria Marco Dame nombre Seba Valeria Sorry No contestaste a tiempo Esto significa que te vas sin nada Y el dinero ahora se monta En 750 dólares Y ese billete puede ser tuyo Este lunes, tu próxima oportunidad A las 7 con 40 minutos Es la próxima oportunidad de que participes en el Cinco Pal Cash 750 dólares vamos a regalar en el Cinco Pal Cash Este lunes a las 7 con 40 minutos Aquí en tu 94.9 Alright, arriba Soy Enrique Santos, el que más regala Tenemos un par de boletos para ir a ver a Prince Royce en concierto Tonight Yes, esta noche en el FTX Arena Prince Royce se presenta Yo sé que tú quieres estar ahí DJ Extreme va a mezclar ahora mismo La Mezcla Fuego Cuando se acabe la mezcla Vamos a buscar la llamada número 4 Y si nos puedes decir cuáles fueron las 3 canciones que mezcló DJ Extreme En La Mezcla Fuego Te vas a ganar los boletos para ver a Prince Royce Aquí en tu 94.9 Compadre, te chocaron y tienes dolor Llámame a mí, Alexiana Yo soy el abogado que tú necesitas Miami, llámame a mí Yeah, ya mamá mía, ahora mismo Enrique Santos al 844 Yes, Enrique, si te quieres llevar los boletos para ver a Prince Royce en concierto Tonight FTX Arena Con tu 24.9 Prince Royce esta noche se presenta en su Classic Tour en el FTX Arena Me tienes que decir cuáles fueron las 3 canciones que mezcló DJ Extreme en La Mezcla Fuego Y te llevas los boletos Vámonos a La Ciudad que Progresa Ahí está Stacy Stacy, buenos días Eres la llamada número 4 Dime rápidamente cuáles fueron las 3 canciones que escuchaste a Extreme Mezclar en La Mezcla Fuego Oh yeah Ok, la primera como yo, Juan Luis Guerra Boom, yes La segunda era ¿Qué tengo que hacer? Omega en Darien Bueno Es una baila, baila, baila No, no, no La tercera fue la papaya de 40 libros You got it right, you got it right Felicidades Stacy Deja de pagar los boletos y vas a ver esta noche a Prince Royce Oh my God, thank you, I love you guys Oh my God, we love you too Thank you Stacy Muchas gracias por escuchar el show de Enrique Santos Have a beautiful weekend y disfruta el concierto de Prince Royce Oye, sube las fotos ahí del concierto Poma ahí, hashtag Enrique Santos que te doy repost este fin de semana Besitos, disfruta I so will, thank you Thank you for listening, have a great time Enjoy it Alright, óyeme, en la siguiente hora A las 9.40 minutos te voy a regalar los boletos Para que estés con nosotros en nuestro iHeart Radio Fiesta Latina A las 9.40 minutos te voy a regalar esos boletos Para que estés con nosotros Para ver a Farruko, a DJ Adoni, a Nicky Jam, a Jacob, a Becky G A Mike Towers, Manuel Turizo También recibiendo el iHeart Radio Corazón Latino Award Enrique Iglesias Eso viene en menos de una hora A las 9.40 minutos Aquí en el show de Enrique Santos Happy Friday y feliz independencia ¡México! ¡Eso es! ¡Buenos días! Yo, what's up, it's the girl Becky G Make sure you stay tuned Locked here with my boy Enrique Santos Música Y entra Fun for music, radio, and podcasts All in one app Gana tus entradas a nuestro iHeart Radio Fiesta Latina Con Enrique Santos A las 9.40 Tú, 94.9 Pasamos con Carla y los deportes ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido Los Kansas City Chiefs obtuvieron su primera victoria en casa 27-24 Ante los Chargers de Los Ángeles en el Thursday Night Football Que dio inicio a la semana número 2 Por cierto, este fue el primer juego de un acuerdo de 11 años Y 13 mil millones de dólares entre la NFL y Amazon Prime Para transmitir exclusivamente los juegos de los jueves por la noche 13 mil millones de dólares En mi vida voy a ver esa cantidad Canelo Álvarez y Golovkin Se verán las caras arriba del ring por tercera ocasión Para ponerle fin a la trilogía Ya están como los señores del anillo Mañana a 17 será el gran encuentro Y de acuerdo con los pronósticos de las casas de apuestas Canelo Álvarez es el favorito para ganar el combate Enrique Gracias Carla, la puedes seguir en Instagram At Carla Alaire Atención Gana con Enrique Santos Tus boletos para nuestro iHeart Radio Fiesta Latina Ahora como locutor del día Yeah 844 Yes Enrique 844-937-3674 Buscando la llamada número 4 Alright I got them right there for you baby They're ready to go Okay Julio A ver ¿Qué tenemos por aquí? Andreina A name that I wouldn't like to date No girl named Andreina Why is that? That's how you pronounce my name Andreina 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 y Yesenia Están ready para participar Okay Chicas Andreina y Yesenia Me escuchan Aquí estoy Sí, aquí estoy Aquí estoy Hola, hola, chicas Aquí estoy Hello Hola, hola Mucho conocido Hola, hola Ahí están Buenos días, mujeres Hey Andreina y Yesenia Here we go Muy bien, gracias a Dios Listen, listen, listen Oye, van a escuchar un anuncio de iHeart Radio Fiesta Latina Y es el Me hace falta que hagan este mismo anuncio De la mejor manera En su mejor voz de locutora ¿Ok? Escuchen esto Nuestro iHeart Radio Fiesta Latina 2022 Sábado 15 de octubre en el FGX Arena en Miami Presentándose Farruko Nicky Jam Becky G Jay Cortez Enrique Iglesias Compra tus entradas ahora mismo en Ticketmaster.com All right Ahí estamos, ¿ok? Terminan, es importante que terminen el comercial con Compras sus boletos en Compra tus entradas ahora mismo en Ticketmaster.com Ticketmaster.com Ok, Andreina, vamos contigo primero Te toca ser locutora del día Desde ahora Go Este 15 de octubre A las 9 de la noche No se vayan a perder el High Radio En el FGX Arena Va a presentarse Farruko Nicky Jam Y Jay Cortez Y no te olvides de comprar Todas sus entradas Ahora mismo en Ticketmaster.com Very good All right All right Yesenia, tienes competencia Vas a superar eso, Yesenia Por supuesto Por aquí estoy conectada Esa es la actitud Yesenia, te toca ser locutora del día Go One, two, three Ahí voy Nuestro Hot Radio Esa latina Dos mil veintitrés Regresa a Miami Este quince de octubre Con los mejores Farruko Nicky Jam Jay Cortez Becky G Manuel Churizo Eso Y compra tu boleto Por chico Master.com Uh, Harold, Harold, Harold Ay, Dios Que diga Harold The second one Did more names Bueno La segunda Tenía como más Más Line-up completo, ¿no? Yo digo Pero cuál tenía mejor Voz de locutora Las dos hicieron muy buen trabajo Ay, qué fuerte decisión Harold, te toca a ti Yo no voy a decir Porque yo no voy a perder Un seguidor Se lo pierdo a Harold Ya, gracias, Enrique Pero yo creo que La, la, la número dos Fue la que La número dos La que entonó mejor Yesenia Sí, Yesenia 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 Felicidades Para nuestro iHeart Radio Fiesta Latina Vino a decir Vino a decir Vas a ver a Farruko Vas a ver a Diego Doni Vas a ver a Enrique Iglesias A Mike Towers Manuel Turizo Becky G Jayco Nicky Jam It's gonna be a party Sábado, quince de octubre Con FTX Serena, felicidades Yesi Thank you Gracias a ti Por escuchar el show De Enrique Santos La mezcla fuego Con DJ Xtreme Es on What do you got, macho? Música de Farruko Que va a estar En nuestro iHeart Radio Fiesta Latina, baby Farruko va a estar Con nosotros Yes, it's gonna be awesome DJ Xtreme También La fuego Te amo por tacos Feliz viernes Feliz día de la independencia De México ¡Oh! 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 Conmigo No pueden vestir Fem